Hola a todos, hoy vamos a hacer estas napolitanas de chocolate únicamente vamos a necesitar masas de hojaldre, chocolate blanco y nata para montar si las masas de hojaldre son rectangulares será más fácil cortar las napolitanas pero si las cogeis redondas no os preocupéis porque también os voy a enseñar como cortarlas para el relleno vamos a fundir el chocolate con la nata una vez que ya tenemos todo el chocolate fundido e integrado con la nata lo vamos a reservar vamos a cortar las masas, primero os voy a enseñar como cortar la masa rectangular y luego la redonda lo que vamos a buscar son mini rectángulos, entonces primero vamos a hacer una división en el centro y después vamos a cortar transversalmente el relleno no vamos a extenderlo hasta que no esté templado porque si no se desharía el hojaldre así que si hace falta esperáis un poquito lo vamos a extender por toda la masa, no lo vamos a dejar simplemente en el centro y así vamos a conseguir que la napolitana tenga más sabor para cerrar lo que vamos a hacer es dividir cada rectángulo en tres mitades vamos a llevar primero un lado al centro y luego el otro tal y como estáis viendo en el vídeo y así ya se quedaría la forma de la napolitana antes de meterlas al horno tenéis que separarlas un poquito porque luego crecen y si no se chocarán entre ellas para hacer napolitanas con una masa redonda también vamos a buscar crear rectángulos entonces primero vamos a hacer dos cortes en ambos lados y luego la parte central la vamos a dividir en cuatro extendemos bien el relleno como hemos hecho con la otra masa y ya solo nos queda doblarlo para doblar vamos a hacer lo mismo que antes dividirlo como en tres y doblar el primero un lado y luego el otro veréis que los laterales si que quedan un poquito más raros pero no pasa nada porque luego en el horno se iguala bastante aquí tengo preparadas todas las napolitanas de las dos masas entonces he precalentado el horno y ahora lo que voy a hacer es hornearlas unos 10 minutos por un lado después abro el horno, la saco y les doy la vuelta para que se sigan horneando por el otro otros 10 minutos ahora que ya están listas simplemente tengo que esperar a que enfríen un poquito para poder comérmelas espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo que aproveche adiós 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 Gracias por ver el video.